Tres maridos, tres muertes. Ya no los hacen como antes. Hay una maldición en la familia. Y todos nuestros hombres se mueren. Es increíble pensar que me enamoré tanto de un hombre que hoy no sé quién es. ¿Tú crees que con uno de estos ya va a cambiar todo? ¿Puedo invitarte a un trago? ¿Puedo invitarte a un trago? Bienvenida, Mercedes. Y todos estamos de acuerdo en poner a tu consideración esta oferta que, te repito, es por demás muy generosa. ¿Estás solo o está alguna de tus fans? No me interesan los príncipes azules. Yo tuve uno y se convirtió en sapo aquí, al lado, en esta oficina. ¿Por qué ahora que el sexo se volvió algo tan fácil, el amor se volvió tan complicado? No sabes la hueva que me das. ¿Puedes venir, por favor, a tomarle medidas a nuestro nuevo ejecutivo para el vestuario? Gracias. Necesito volver a verte. Te voy a dejar mi teléfono. Retiro a un spa, entabuada, masajes, hospedaje. ¿Cómo no me di cuenta? Cásate conmigo. ¿Qué? ¿Sí? Trae la cara. ¿La niña quiere ver las cosas de su papá? Bueno, no, no te escuchas, ¿qué te pasa? No, es el momento. ¿Qué? ¿Hay alguien más? En realidad, hacemos muy poco el amor. Casi nunca. No. ¿Qué le dijiste? Cógeme. Así tal cual. ¿Sabes qué me dijo? No, no puedes hablar así, ¿eh? Como una puta. ¿Esa es tu fantasía? ¿Que te tratan así? Las Aparicio no somos una familia de hipócritas. Mamá, no te atrevas. Por favor. Hola, papito. ¿Qué quieres, cara? ¿Acaso está usted tratando de seducirme, señora Alfa Vincent? Quiero que me cuentes tu fantasía más secreta. ¿Por qué no fuiste hombre? No hagas tonterías. Te preguntas, ¿cómo sería tener una relación con una mujer? ¿Tu papá? Tenía una novia. ¿Por qué lo piensas tanto, princesa? Hazlo. Por eso tu mamá está tan enojada. Firma. No me voy a ir, Claudia. Aquí me voy a quedar. ¿Está claro? Todavía tienes muchas cosas que aprender. Nos vemos mañana. ¿Eso significa? Eso significa que estás contratado. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.